La realidad de nuestros adultos mayores es muy triste en Paraguay. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Nata Cáceres, que nos cuenta esta historia. Nata, estamos contigo. Gracias, Amalia. Desde la ciudad de San Antonio, al costado mismo de la empresa Telpor, bajando, casi llegando a la orilla del río Paraguay, se encuentra esta vivienda. Esta es la entrada principal de la casa de Doña Mercedes, una adulta mayor que tiene más de 65 años. Y este es prácticamente su patio, el camino que ella tiene que transitar. Cada día no tiene trabajo, tiene un hijo con enfermedades, con trastorno mental, y aparte de eso también un menor de 14 años que está a su cargo. Realmente es muy triste la condición en la que ella vive, por sobre todo por la precariedad. Acá entrando nada más, Amalia, en Televidente, vemos lo que es el baño que utiliza para asearse, para sus quehaceres, prácticamente en una condición no digna para un adulto mayor. Ingresamos aquí hasta su casa para poder conversar con ella, porque realmente está muy mal, muy apenada, muy triste Doña Mercedes, porque de año y tres hijas está y tengo la necesidad, Doña Mercedes. Vamos a entrar a Amalia para mostrarles también las condiciones en las que vive la casa, prácticamente de madera terciada por la humedad parte también ya se va descomponiendo y este es el refugio que ella tiene para este frío para las bajas temperaturas para tratar de resguardarse también de lo que es el duro clima que está asustando nuestro país. Doña Mercedes ¿cuál inhalan de la decoración? ¿cuál inhalan de roga? Sí señor, pegan las erogas ay maná hay cote ay maná hay cote ay maná hay cote año que ay me hago 20 años ay man de es bella de Icato a vender a mi pira, a mi me he hecho pira a vender a mongarú a mongarcuá, a mi me he querido a ver, a mi me he querido a mi me he querido porque uno dice se va a ver el infarto ah mi me he querido a mi me he querido a mi me he querido y mi me he querido a mi me he querido a mi me he querido a mi me he querido escaromia acá no, el loco está mirando está mirando ектjectura las 22 he sube ya resguila a mi me he querido azza magenta allunga afirma g Vis shall usted le chunga m no nega tú y apuán se haya bomba y ven y negatía de por el cambio y vía a caro me hagan y amor mongar unión pero no reñe hueco de cosas fuera pico niemen van de y me peco no le no le peco ni a cara y doy yo yo he hecho chao esa y no popo y a peor a cero en baico record a que me acara y comencé ¿Y vecinos de Guarundes? 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 Ustedes están viendo su fiambrera, como le decimos nosotros, ¿verdad? Ella no tiene heladera, no tiene productos, no sé, una bolsa de galletas, por ejemplo, no tiene en su fiambrera, más le da como para poder tomar un cocidito caliente a la tarde, poder darle a su hijo que tiene más de 38, 37 años, que tiene trastornos mentales. Tiene otro muchachito también a su cargo de 14 años, que también tiene problemas, que necesita seguir un tratamiento. Son dos personas al cargo de esta señora de 65 años, no cobra ninguna pensión, 66 años, no cobra ninguna pensión. Ustedes verán, tienen dos camitas, donde ella duerme con el menor de 14, su otro hijo mayor duerme también aquí al lado. Ni siquiera frazada tienen. Le tuvo que prestar una vecina anoche una frazada para poder dormir y resguardarse también del frío. Cuando llueve, el agua entra todo por la pieza, termina pudriendo la madera de sus paredes, ¿verdad? Quedé terciada. Y viven en esta situación, no tiene heladera, prácticamente en una precariedad total y bajo la solidaridad de los vecinos que si le traen una cacerolita así con comida, ella come. Y si no tiene para comer, dice, y bueno, no tengo para comer y no dormimos así. Vive, vive realmente a la que Dios es grande y al corazón de los vecinos, un día a la vez. Y creo que Mercedes forma parte de esa sociedad invisible que son los adultos mayores, lastimosamente. Están mucho en la boca de los políticos en época de campañas electorales, pero hasta hoy día no hubo un gobierno que haya ajustado realmente bien las tuercas para que ese dinero llegue en la forma correcta y así también esa atención. Dice, yo tengo mi doctor, pero es gracia a los vecinos que me ayudan a conseguir los medicamentos y demás. ¿Qué iba a hacer de doña Mercedes sin los vecinos? Porque no tiene tampoco familiares que estén en buen estado de salud, que la puedan acompañar. Ella otra vez, en medio de su necesidad, acoge a otros que también tienen problemas de salud. Nata, ¿necesitamos algún número de contacto? Porque claramente hay gente que la quiere ayudar. Entonces, ¿alguna vecina, algún número que te hayan dado? Sí, tenemos el número de la vecina que es la que nos convocó justamente y la que pedía que vengamos para conversar y conocer la historia de doña Mercedes. Ella es la señora Eva Colmán y su número es el 0982-0443-27. Vamos a repetir el número, doña Eva Colmán, entonces, el 0982-0443-27. A este número la gente se puede comunicar para poder ayudar a doña Mercedes. Acá, Roberto, todo es válido. Son válidas las frazadas, camitas, lo que muchas veces en casa de repente ya está de más, ya no se usa, o si quieren comprar lo nuevo, si tienen esa posibilidad, bienvenido. Este es el rostro de la marginalidad, doña Mercedes, la típica mujer paraguaya que más allá de resignarse, ella dice, será circo, pero igual tiene que hacer ella lo que sea para sostenerle a esos dos nietos. Y decía, este es el tramo del mediodía donde mucha gente estará disfrutando de una rica comida, el pan, pero ella refería en guaraní, peté, galletas, daleco. O sea, que como resume, en dos, tres palabras, el grado de necesidad extrema. No es que va, abre una heladera y encuentra que comer. Entonces, creo que más allá de cuanto ya dijimos, un estado ausente, ella no tiene familia, es una buenísima posibilidad para que en este fresco mediodía del mes de julio pueda tenderse una mano solidaria y amiga a doña Mercedes que está esperando en este populoso barrio de San Antonio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.